Llegó la muñeca Voy pa' la calle, se formó la bailadera La gente pide calle, el vacilo me espera Voy pa' la calle, a una fiesta que me espera Me voy con esta salsa que está bien callejera Voy pa' la calle, se formó la bailadera Voy pa' la calle, a una fiesta que me espera El ambiente se calienta Y el cuerpo pide fiesta, no lo pienses Y ven conmigo, yo te invito a bailar Esta música que llama, a salir todos de casa Que no me digas que no se puede Parisear toda la semana Ya no quiero estar en casa, lo que quiero es mucha rumba Escuchando buena salsa, compartiendo con mi gente Voy pa' la calle, se formó la bailadera La gente pide calle, el vacilo me espera Voy pa' la calle, a una fiesta que me espera Me voy con esta salsa que está bien callejera Voy pa' la calle, se formó la bailadera Voy pa' la calle, a una fiesta que me espera Oye, no te quedes en casa más Vámonos Se formó la rumba, con la muñeca Y dónde está los caseros Voy pa' la calle, a una fiesta que me espera Me voy con esta salsa que está bien callejera Voy pa' la calle, se formó la bailadera Voy pa' la calle, a una fiesta que me espera Me espera papá, vamos pa' la calle Pero que ven, pero que ven, vamos a bailar Que llego la salsa Llego la salsa, señores Con la muñeca que te canta, ven a guarachar Pero que ven, pero que ven, vamos a bailar Que llego la salsa Vamos pa' la calle, no llores A gozar la vida, que no hay más na' Pero que ven, pero que ven, vamos a bailar Que llego la salsa Yo estoy aburrida de estar en casa Llámame, ya estoy ahí en la Pero que ven, pero que ven, vamos a bailar Que llego la salsa Llamalo pa' afuera Llámalos, amigos Dale pa' la calle que nos vamos a vacilar Ay, bendito Esto sé Ya tú sabes Locura Total Te lo dice Merina Como La muñeca de la salsa Con Luigi Flores Florea Llama a tu papá, tu mamá y a todo el parrio Pa' la calle yo me voy Que yo me voy, pa' la calle yo te lo digo Pa' la calle yo me voy A mí nadie me puede parar, yo voy a guarachar Pa' la calle yo me voy Abre la puerta que me voy, me voy, me voy Pa' la calle yo me voy Oh, 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 oh Hazlo Oye Suéltame Que voy Sin shock Nos vamos pa' la calle papito Te voy Gracias por ver el video